Música Informe de tránsito Grandes demoras en los accesos a capital federal Línea de subte y perómetro funcionando con normalidad Calzada reducida generalmente por incidentes viales Línea de subte y perómetro funcionando con normalidad Línea de subte y perómetro funcionando con normalidad Línea de subte y perómetro funcionando con normalidad Así que recomendamos lavar la ropa y aprovechar el sol de hoy ¿Vos tenés medias solas? Un montón ¿Y qué hacés las juntas? ¿Las mezclo? ¿Las compino? Yo creo que deberíamos hacer una feria Medias de a una Medias solas ¿Cuánto nos quedamos acá? Y hasta que venga mi mamá Medias solas Medias solas Lo que sigue en Radio Supernova 96.7 Es Marto Marto Interpretando el hit Orbitando ¡Suscríbete al canal! 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 No, se quedó sin pila ¿Vamos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!